Son tres días que nos hemos dedicado a formar a profesores, a ayudarlos a que tengan mayores herramientas de enseñanza y bueno, nos hemos dedicado a esto que es nuestra pasión, que es Karate tradicional. Los chicos están, los instructores y la Sensei María están comenzando a dar clases aquí. Así que bueno, colaborando con ellos, con todo el aporte de la experiencia que tengo para que puedan desarrollar la actividad de la mejor manera posible. Lo que nosotros estamos haciendo es Karate tradicional. Que normalmente se ve el Karate deportivo. El Karate deportivo básicamente se entrena para ganar torneos. Sucede que a los 25, 30 años, de acuerdo a las responsabilidades que tenemos fuera del dojo, ya dejamos de ganar torneos y terminamos como que se termina nuestra carrera. El Karate tradicional es como formación de personas, o sea, es mucho más amplio y dentro de eso también tenemos los torneos. Pero justamente, como vieron ustedes hace un ratito, es para trabajar las emociones y las sensaciones. Al trabajar siempre en el mismo lugar, en un espacio físico con nuestros compañeros, es como un poquito más relajado en el aspecto emocional o las sensaciones. Al ir a un torneo y encontrarnos con un rival que no conocemos, no sabemos ni lo que va a ser, no sabemos cómo es, en un lugar contribuye una vez en contra, con todo el ambiente que se crea, es el lugar propicio justamente para trabajar los nervios, la adrenalina, la euforia, la alegría, bueno, todas esas emociones y buscar que sean lo más equilibradas posibles. Logrando tener las emociones lo más equilibradas posible, eso hace que los chicos tengan una mejor visión de lo que está sucediendo. No solo desde la parte emocional, con la respiración, digamos que conectamos cada parte de nuestro cuerpo. No solo la mirada, que hoy muchos estamos así, ¿no? Trabajar desde atrás, o sea, no como mirando la televisión, sino al cine, bien desde atrás. Eso nos da otra visión de lo que está sucediendo. Y nos ayuda mucho, por ejemplo, cuando hacemos una técnica, el poder es muchísimo mayor. Entonces, a través de técnicas de karate que aparentemente algunos quieren venir a aprender a pelear, bueno, vengan, pero lo que estamos haciendo es formar en ellos la mejor manera posible, digamos, para que sus impactos sean con mayor potencia, digamos, pero que además en la vida tengan otra visión de lo que está sucediendo, con una visión más amplia, digamos. Y así como cuando hacen una técnica con máxima actitud, se acostumbren a que lo que hacen también es con su máxima actitud. La edad de los 6, a los 8, 10 años, nos pasa que normalmente lo que nos pasó a esa edad nos marca para el resto de la vida, ¿no? Esto de trabajar con una actitud firme, en que cuando queremos algo vamos hacia allá, y una mirada más amplia, que fueron los ejemplos, por ejemplo, que toqué, pero que hay muchos más, el chico a la hora de estudiar también, o sea, la máxima atención en la escuela de karate hace que el chico también, naturalmente, después tenga una máxima atención en la escuela. Entonces, recepciona más fácilmente las cosas y la retiene, mejor. Después se trabaja de acuerdo a las edades. En el caso de los chicos, a los 4, 5 años, se recomienda ya que vengan. Hasta los 6 es a través de juegos, son clases de 40, 45 minutos, pero a través de juegos estamos buscando ubicarlos en un lugar, que sean puntuales, que tengan respeto. Trabajamos el equilibrio, la coordinación. Van creciendo y ya empezamos a trabajar la memoria, que se suelten. Hay chicos que son retraídos, bueno, hacemos trabajos grupales, como para que se vayan soltando y vayan sociabilizando un poco más. Otros son muy así. Bueno, entonces, le vamos cerrando la superficie, digamos, como para que se acostumben a estar un poquito más tranquilos en un lugar.